El Consorcio de Autopistas del Nordeste informó la reapertura del tramo que comprende entre los kilómetros 16 y 57 de la carretera Juan Pablo II que comunica a Santo Domingo con la provincia de Samaná. Gustavo Villa, gerente de operaciones del consorcio que maneja esta vía, indicó que el referido tramo estuvo cerrado para garantizar la seguridad de los usuarios tras inundarse de agua por el desbordamiento de los ríos Yabacoa, Los Caños Nuevos y Maruchos a consecuencia del paso por el Caribe del huracán Matthew. Villa insistió en que los usuarios pueden transitar tranquilos con la seguridad garantizada y contando con los servicios que a diario ofrecen incluyendo grúas, ambulancias y otras logísticas.